Yo le iba a grabar, pero en baja calidad. Y ella me dijo que no, que no está. Es una maldita loca, una ratatá. Ella lo que quiere es que la ponga en 4K. 4K, 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 4K. Yo le quiero dar, en 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 4K. Estoy cobrando por el party más de 70K. Tienes que beberte mami, tú estás chinaca. Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá. Por este loco, las mujeres, bótanme agua que la ca. Llegaron los people, recogen los chihuahuas. No manden pa' el Cristo Redentor, es una guagua. Caca, no va a ver qué freno. Demasiado piquete, manín, se me fue los frenos. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. 4K, 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 4K. Porque ese novio tuyo tiene que haber tonto. Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto. Oh, che, el dinero no falte, bebé. Tú no ves que yo la tengo en play como es. Si tú quieres cuartos lléname muy. Pégate pa' la pared que quiero verte como es. Que no sé, tú eres loca, tú eres una crisis. Carri de las patas con un chapita de Pc. Oh, my God. Bienvenida al mundo fácil. Gracias a tu amigo porque corona una raza. Sí. abajo con la amiga, y las puse en 8K, como no me llegan pues me tiran, igual que la muma es tuya que también me tira, ese tigre se ve de mentira, yo facturo más que tuyo y eso si no es mentira, si no es de TV que no llamen, si no tiene una mansión como ella es que no llame, si tienen deuda que no llame, si no tienen carro con motor atrás tampoco llame, brotame la lámpara y pídeme un deseo, no soy mago pero en mi cuenta tengo un par de ceros y te lo cumplo, tu sabes que el problema no es dinero pero tengo una misión y tengo que darte primero 4K, 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 Yo le quiero dar, en 4K, yo le quiero dar, en 4K De androide De androide De androide De lumbre Cuando llegue el correo Ustedes van a llegar con un vagón Tienen un mimero arriba Chael Yo Mira que es lo que va a pasar con ustedes Miren esa vejiga La están viendo Esos son ustedes Mira